Estamos en el bloque 3 del Portal UNCE, me imagino que siguen viendo el programa, ojalá que sí porque está muy lindo. Vamos ahora a ver Postales Santegueñas, esta vez nuestro compañero Juan Carlos Reyes nos trae una localidad del interior. Sí, así que los invitamos a todos a viajar por nuestra provincia y a conocer la historia en este Postales Santegueñas. Muy buenas tardes, esto es Postales Santegueñas. Hoy vamos a conocer Weisburg, una pequeña población del noroeste santiagueña que tuvo un pasado sumamente progresista. Una población enclavada en el monte santiagueño, zona sin ríos, sin arroyos, seca por excelencia, pero manchada con quebrachales, algarrobos, mistoles y tines. Vamos a conocer Weisburg. El paraje antes se lo conocía con el nombre del Bravo, zona recorrida por la furia de los malones avipones. Resulta entonces necesario brindar seguridad a la región y por ello a mediados del siglo XIX, el gobierno instaló una línea de fortines que terminaron siendo, además de puestos militares, verdaderas colonias rurales. Para lograr la erradicación de pobladores en esta inhóspita región, se entregaban a muy bajo precio o gratuitamente las tierras fiscales próximas a los fortines. En esos años, proveniente de Rusia, se había instalado don Israel Benjamín Weisburg, quien, al conocer la tentadora oferta santiagueña, adquirió en la zona del Bravo unas 90.000 hectáreas de tupidos montes a los que explotó durante cinco años. En 1941, don Israel instaló en el lugar una moderna fábrica de tanino, capaz de producir 6.000 toneladas por año de extracto de quebracho, materia que finalmente se exportaba a los Estados Unidos, a Japón, Alemania, Polonia y otros países de Europa. Esto es lo que queda, a manera de recuerdo, de un pasado de trabajo y esplendor. La planta funcionaba de manera continua en tres turnos diarios, para lo cual se requerían los servicios de unos 3.500 operarios. El edificio de la fábrica, levantado en una hectárea, era de ladrillo visto, techos de madera y chapas de zinc, con una majestuosa chimenea, junto al portón de entrada se puede leer, aún en la actualidad, una placa que dice fábrica de tanino Weisburg y están los nombres del presidente don Israel B. Weisburg, los nombres de otros socios, todos de apellido Weisburg, y abajo, el apellido del constructor y el de Demetrio Baranda, técnico. En torno a la fábrica fue creciendo el pueblo, hasta llegar a tener en su tiempo de esplendor unos 5.000 habitantes. Las familias vivían en cómodas casitas, que les proporcionaba la empresa de manera gratuita, a igual que los servicios de energía eléctrica y agua corriente. Se hicieron perforaciones, se tendieron líneas telefónicas, se construyeron escuelas y la biblioteca pública llegó a contar con más de 120 ejemplares. Además, por gestiones de don Israel, en 1942, Delia Garcés filmó en El Pueblo la película Malambo. Todos los extras eran los vecinos de Guair. Mientras duró la Segunda Guerra Mundial, la producción fue constante debido al aumento de la demanda del producto realizado por los países aliados. Pero los ingleses, que a través de la empresa La Forestal ejercían el monopolio de la comercialización de productos del monte, decidieron que resultaba más conveniente adquirir tanino de mimosa asiática porque resultaba ser más barato que éste que se extraía de los quebrachos santiagueños. A la fábrica de Weizur, La Forestal, en el afán de hacerla desaparecer, le redujo los cupos de compra, la empobreció al máximo y terminó comprando la maquinaria y obligando a que una vez desguasada se depositen las piezas junto a las vías para que después sean retiradas. Sin embargo, jamás se las llevaron. Sumamente apenado, don Israel murió en el año 1952, pero aún con él ausente, la gente, el pueblo, intentó en vano salvar la empresa. Y nos vamos de Weizur, es decir, de lo que queda, de lo que resta de Weizur. Solo hornos apagados, una chimenea sin humo, un aserradero que lo trabaja la gente de Weizur en cooperativa y las casas, las casitas blancas que antes habitaba la felicidad de muchas familias, hoy solamente ocupan las esperanzas de unas pocas personas que piensan que en base al trabajo lograrán un futuro mejor. Hemos llegado al final de este portal, usted seguramente al final de su almuerzo familiar o por qué no preparando también la comida en este horario o haciendo un sobremesa. Vamos a agradecer al local de ropa On Fire Enciéndete que actualmente nos está vistiendo, está colaborando con el vestuario del portal UNCE, ellos están en la Galería Miguelito, les recomendamos que se lleguen a ver la nueva temporada que está muy linda, muy interesante, lo que es una onda urbana que tienen ellos, muy linda la verdad. También vamos a agradecer a la coordinación de comunicaciones, a todo el personal de la universidad que colabora diariamente aquí con UNCTB para que podamos hacer nuestras producciones. Los invitamos como siempre a ingresar a la página del Facebook y a nuestro canal de YouTube a donde pueden ver todos los videos que producimos y el contenido que producimos en UNCTB. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!